Gracias, José Luis Ana. Muy buenos días para todos. Estamos muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Acompáñenme a conocer cómo amanecemos esta mañana. Una mañana bastante fría, hay que considerarlo. Tenemos la temperatura aquí en el centro de la ciudad en 4 grados, pero la sensación térmica va por debajo. La sensación térmica es de 1 grado esta mañana. El viento a 10 kilómetros por hora, la humedad con el 90% y la presión atmosférica en 1026 milívares. Abríguense muy bien, abriguen muy bien a los pequeños al momento de enviarlos a la escuela. No se olvide de los adultos mayores, también de las mascotas, porque ellas también resienten estas bajas temperaturas. Y es que están reportándose precipitaciones en el área metropolitana en forma de llovizna. Esta lluviesita ligera abarca gran parte del área metropolitana. Maneje con cuidado, ya lo sabemos que el pavimento se torna resbaladizo con esta situación. Así que salga con tiempo de casa. Ve a continuación las temperaturas un poquito más a detalle en los diferentes municipios. Por ejemplo, en García, la temperatura esta mañana es de 2 grados. Imagínense la sensación térmica, hay que restarle 2 graditos. Santa Catarina con 3, San Pedro misma temperatura 3 grados. Santiago, San Nicolás y Escobedo reportan también los 3 grados Celsius. Nos vamos con 4 grados a Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Cadereyta y Juárez. Para el transcurso de esta jornada se pronostican condiciones de nubosidad. Seguirá la constante, será la constante, seguirá el pronóstico de precipitación durante todo el día. Tenemos un 90% de probabilidad de que esto continúe en forma de llovizna. La temperatura máxima no sube lo suficiente. Llegamos a tan solo 7 grados y por la noche el valor descenderá a los 6 grados. Así que nos espera una jornada sumamente fría. Mañana jueves, mínima de 7, máxima de 19. Disminuye la posibilidad de precipitación. Hay que mencionar algo importante. El frío se queda, pero por la mañana y por la noche, porque las temperaturas durante la tarde sí llegan a subir. Mañana jueves disminuye considerablemente el pronóstico de lluvia. Vamos hasta un 10% de probabilidad. Viernes, sábado y domingo desaparece. Por debajo del 10% el pronóstico de lluvia. Y esto permite que la temperatura vaya subiendo por la tarde. Tendremos máximas de 18 hasta 23 grados. Pero las mínimas, las mínimas se quedan frías. 7, mañana jueves, el viernes con 10 grados amanecemos, el sábado con 9 grados y el domingo nuevamente con 10 grados estaremos amaneciendo. ¿Por qué razón tenemos estas condiciones? Ya lo sabemos todos en casita. Son dos sistemas poderosos. Tanto la primer tormenta invernal de la temporada como el frente frío número 12. Estos sistemas están bastante fuertes. Ya están en etapa de disipación. Se espera que para el transcurso de esta noche ya se disipen. Sin embargo, los efectos continúan para los siguientes días. Actualmente, este sistema frontal lo tenemos con características de estacionario. Y se extiende desde el centro, cruza el oriente hasta la península de Yucatán. Ha generado también, además de la baja de temperaturas, estos dos sistemas. Han provocado también la posibilidad de caída de agua nieve en las zonas serranas, las zonas montañosas del estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango. Además, por supuesto, del ambiente frío, tanto en los estados de la Mesa Norte como en los estados de la Mesa Central. El pronóstico de precipitación, tanto en los estados de la Mesa Norte como en los estados del Oriente y Sureste Mexicano. Evento Norte. Estos vientos que vienen del norte llegan a alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, acompañado de oleaje elevado, olas de 2 hasta 5 metros de altura. Y tenemos también evento norte sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz. Rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura. Se pronostican lluvias intensas en los estados del Oriente y en el interior de la península de Yucatán. En los estados del Noreste la lluvia será un poquito más ligera. Vámonos a conocer temperaturas mínimas y máximas en las diferentes ciudades, iniciando con la región del Noroeste. Como le mencionábamos hace algunos momentos, las temperaturas están calurosas en el Occidente y en algunos sectores del Noroeste. Se esperan valores por encima de los 30. Por ejemplo, en Hermosillo llegamos a 32 grados a la sombra. La sensación térmica se va por encima porque hay un cielo despejado, hay ambiente caluroso en Hermosillo. En Ciudad Juárez, Chihuahua esta mañana es un momento fría, 2 grados la mínima, máxima en 17. Chihuahua 4 la mínima, máxima de 14 con condiciones de lluvia. En Mazatrán llegamos a los 27 con sensación térmica por encima de los 27. Nos vamos a Guadalajara en donde se esperan precipitaciones al igual que en Puerto Vallarta. Para la Ciudad de México hay escasa nubosidad y la máxima llegando a los 22 grados. En la península de Yucatán hay condiciones de lluvia para el día de hoy en Mérida y Cancún. Y en el noreste mexicano ya lo sabemos, cielos completamente cerrados, alto el pronóstico de lluvia y temperaturas muy frías. Temperaturas de un solo dígito en todas las ciudades que alcanzamos a ver aquí. Por ejemplo, Torreón 9 grados, Saltillo 2, Nuevo Laredo 3, Matamoros con 5, Tampico con 9 y Ciudad Victoria con 3. Y ya por la tarde las máximas de 7 hasta alcanzar los 17 grados. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 56 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar, una luna cuarto menguante que cambia el martes, martes 19 de noviembre a las 15 horas con 11 minutos. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Recuerden que yo vuelvo en media hora con más información. Abríase muy bien.